muchas gracias por recibirnos acá en la hermosa casa de hp es muy linda si por suerte hemos nos hemos mudado hace un tiempo y estamos con la última generación hoy el lugar ideal para para que la gente trabaje de la mejor forma posible más de 23 años trabajando en la compañía yo estuve haciendo un poco de investigación empezaste en agosto del 99 como service delivery manager después en el 2015 dirección de technology services y gerente general hp desde cuando desde el primero de mayo es una asignación muy nueva es cierto comencé la compañía en el 99 siempre me tocó trabajar del lado de los proveedores de tecnología las empresas anteriores también así que básicamente una vida dedicada a brindar servicios y soluciones a nuestros clientes y bueno desarrollando toda una carrera dentro de gilipacarendas hace poco estuvimos en el cloud innovation sammy de ingran micro donde ustedes también estaban ahí y un importante director de la compañía hablaba de que los partners tenían que aprender a vender experiencias memorables a sus clientes como se puede construir esta experiencia memorable con productos y soluciones de hp bueno primero que es el comentario fue fue muy bueno y ya no es no sirve simplemente vender productos a un cliente vender cajas sino que esta transformación con las empresas están pasando y cómo agilizar su negocio es es la forma en la cual hp está encarando el mercado y está generando también la transformación desde el punto de vista nosotros no ponemos el portafolio por sobre las necesidades del cliente sino por el contrario la temática es muy simple es escuchar al cliente entender su problemática actual y de evolución en su transformación y a partir de ahí con nuestro portafolio de soluciones y producto dar entregar la mejor alternativa posible o las alternativas posibles para ese camino que está generado está generando el cliente cómo le explicarías a un partner que no trabaja con hp es green light bueno mira es buena todas tus preguntas van a ser buenas por supuesto pero digo yo podría dividir la respuesta en dos griles es una es una plataforma de soluciones que está súper orientada al entorno híbrido el entorno híbrido como sabrás es la sumatoria de lo que pueda entregar la nube pública pero también todas las necesidades y las oportunidades que brinda el sentido en premis en tal caso grile colecciona junta lo mejor de ambos mundos y los disponibiliza para nuestros clientes en lo que son premis en la modalidad de consumo pero también con todos los links necesarios para que el cliente tenga una única experiencia que su transformación digital sea basada en una única experiencia tomando lo mejor de ambos hace poco se realizó en barcelona el green lake day y alfredo yepes es vicepresidente de la compañía dijo algo que lo voy a leer que está muy bueno que las la adaptación de las empresas luego de la pandemia tiene que pasar indefectiblemente por el cloud híbrido bueno es un poco lo que lo que venimos conversando como digamos de la anterior pregunta y es así porque en definitiva quedó demostrado que ya no es necesario estar ciento por ciento en la oficina pero también quedó demostrado en los periodos de pared de pandemia que se pierde si el entorno es netamente remoto entonces el mismo concepto híbrido también aplica a la transformación de las propias empresas de tecnología y de las empresas en general y ahí entonces nuevamente la tecnología cubre un rol fundamental como como mantener la producción de los empleados en un entorno híbrido con las necesidades propias dentro de la oficina pero también con el sentido online y dinámico de aquellos que estén trabajando en forma remota cómo se incorpora el canal en este desarrollo de negocio donde donde la solución cubre todo el ciclo de vida digamos desde el dato entregando servicios bajo la modalidad de pago por uso bueno lo primero que para comentar que el canal siempre ha sido fundamental dentro de nuestro ecosistema y nuestra estrategia de venta no no importa la historia digamos no importa la época siempre es un jugador fundamental y es parte necesaria para seguir siendo exitoso en el mercado en este sentido que vos que vos consultas no sólo el cliente debe transformarse también nosotros como proveedores nos estamos transformando y de la misma forma el canal está generando su modelo de transformación y lo cual le va a permitir seguir dando el valor agregado que ha dado siempre pero subido a los cambios de tecnología y los cambios de transformación digital vos tenés responsabilidad sobre argentina paraguay y uruguay correcto la situación este año 2023 creo que fue bastante compleja a nivel regional en particular digamos en argentina con todos los temas económicos políticos que tenemos y importaciones como se acompaña el canal en estos momentos de complejidad y que se espera para el 2024 bueno respecto a uruguay paraguay si bien como comentaba en estas situaciones regionales hemos tenido una operación mucho más estable ahora argentina siempre tiene desafíos cotidianos como mencionaste y en definitiva nosotros es cuanto más necesitamos que el canal también se sostenga en ese sentido hemos tomado las medidas necesarias para que para poder viabilizar el momento para que el canal pueda seguir ofreciendo las resoluciones y nuestros productos y que finalmente esta solución lleguen al cliente final las medidas están relacionados con los temas que vos dijimos como como abordamos la situación de importación como abordamos previamente la falta de producto que fue algo que hace que afectó a muchos rubros no productos basados en tecnología y siempre el canal es nuestro nuestro usuario principal por lo cual insisto tuvimos que generar herramientas nuevas que nos hicimos cargo por supuesto de todo el entorno de nacionalización y de importación para dejar que el canal esté pensando exclusivamente en el cliente y en el mercado y esas tareas pediosas pediosas pero necesarias para seguir el modelo quedaron a cargo nuevamente bueno finalmente que qué mensaje te gustaría compartir con los canales tanto los que trabajan todos los días con ustedes como aquellos que todavía no lo hacen tanto o directamente no lo hacen bueno para aquellos que vienen trabajando con nosotros por supuesto ellos lo saben seguimos apostando necesitamos que sigan evolucionando y también los estamos apoyando en esa evolución tomo la primer el primer comentario hoy se trata de generar soluciones inteligentes soluciones que generen una experiencia a nuestro cliente y para aquellos que todavía no han podido trabajar con nosotros es invitarlos a que nos conozcan que conozcan como convivimos en el ecosistema de partners y sobre todo bueno que puedan tener oportunidad de desarrollar Greenlight como plataforma y que puedan apalancarse en las nuevas tecnologías para seguir haciendo este negocio muchas gracias por recibirnos por favor bienvenido gracias